Hola, el día de hoy me encuentro con el Dr. Isaac Sánchez Juárez, profesor investigador del área de economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. ¿Qué tal Isaac? Hola, ¿qué tal Juan? Un gusto estar aquí hoy contigo y pues estamos para lo que podamos ser de ayuda. Muchas gracias Isaac. Tú eres responsable de la página web El Tiempo Económico. Cuéntanos un poco qué se puede encontrar allí. Sí, mira, los amigos y las amigas que nos están viendo pueden entrar a este portal tiempoeconomico.com.mx que es un portal especializado en economía, pero que surge precisamente de mi actividad académica con el ánimo de contactar con la gente, en el ánimo de no estar encerrados únicamente en la universidad y dejar el conocimiento en las aulas, sino que el conocimiento trascienda y pueda ser de uso para la gente común. Es decir, que les permita tomar mejores decisiones financieras, mejores decisiones laborales, incluso hasta mejores decisiones en términos de salud, de bienestar. En el portal lo que van a encontrar es toda la producción que tengo de libro, capítulos de libro, artículos de investigación científica, pero también van a encontrar, digamos que es la parte formal, también van a encontrar lo que es un blog que actualizo de manera periódica, en el cual hago comentarios sobre temas de relevancia, como por ejemplo ahora la recesión técnica, la crisis que se nos viene en materia económica, de repente alguna situación en particular que ocurre en la economía y hacemos algún comentario ahí general, esperando que quienes entren pues hagan algunos comentarios y de esa manera se anime la discusión y quizás de esa discusión surjan algunos cambios. Y bueno, también el portal tiene información ya directamente vinculada a lo que son los estudiantes, tienen la información de las materias que doy y es donde coloco todos los recursos que ellos pueden utilizar para la parte de sus actividades académicas. Entonces, concentras en el portal lo que es la docencia, la investigación y además es un esfuerzo de difusión y divulgación del área económica, ¿no? Sí, claro. Tan importante para todos, incluso para manejar las finanzas personales, ¿no? Así es. Y ver el contexto económico en el que nos encontramos en el país, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, también la parte pues es como tú dices de vinculación. Ajá. Es esta insistencia que ahora hay de las instituciones públicas de vincularnos con la gente, de que no estemos aislados como en el pasado ocurría, que generemos conocimiento que sea de utilidad pues para la gente que nos ve. Entonces, pues yo los invito a que ingresen al portal, encuentren la información, la analicen y la compartan de ser posible también. Y me parece curioso el área, ¿no? Porque de las ciencias sociales, no estoy muy familiarizado con la producción de economía, pero intuyo que no es tan común encontrar tanta investigación y sobre todo divulgación y difusión del área económica, ¿cierto? Sí. Y sobre todo en provincia, Juan. En el caso mexicano, somos un país muy centralista. Entonces, lo que ha ocurrido es que todo pues estaba, había blogs o páginas como la mía, hay de hecho en el centro del país. Pero, y particularmente en una institución que es referente, que es la UNAP, pero no hay prácticamente en provincia. Entonces, la idea de crear esta página por ahí del año 2010, de junio aproximadamente del 2010, que fue cuando la arranqué, pues era tener una iniciativa desde provincia y que además sirviera para que las autoridades que nos evalúan en nuestro trabajo como investigadores se dieran cuenta que en provincia también tenemos un cuerpo de desarrollo científico interesante que puede contribuir a la solución de problemas concretos, de problemas reales que vive la gente día a día. Excelente. Entonces, recomendamos visitar tiempoeconomico.com.mx en Facebook. Estamos en Facebook como Tiempo Económico. Como Tiempo Económico. Estamos en Twitter también como Tiempo Económico. Y la página, por supuesto, es www.tiempoeconomico.com.mx. Pueden acceder a ella. Comunicarse. Hay una forma de contacto al final. Si la llenan, en lo inmediato me llega al teléfono celular el mensaje. Le respondo tan rápido pueda. Y la idea es estar dándole siempre información, Juan. Es decir, todo lo que necesiten estamos a la orden en materia económica porque trabajamos en una institución pública, en una universidad pública y estamos comprometidos a trabajar para la gente porque ella ya nos pagó. Nuestro salario sale precisamente el pago de impuestos que hacen todos los días. Muy bien. Pues visiten la página. Vean ahí los contenidos que hay y síganlo también en Twitter y Facebook. Muchas gracias, Isaac, por la entrevista. Muchas gracias a ti, Juan, y a tu canal y al Doctor Cuántico como te conocemos por aquí. Muy bien. Hasta luego. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.